Hijitos, al leer y al escuchar la Palabra de Dios, uno tiene que aprender muchas cosas. Recuerden que la Palabra no es solamente para predicar la Palabra, es para aprender la Palabra, es para orar la Palabra, es para dialogar con Dios. Y hoy nos está hablando de la familia. Primero, una mujer que ha pasado por siete hombres. Muy parecido al caso que le están colocando a Jesús, ¿no? Ha pasado por siete hombres. Muy parecido a lo que le pasa a la niña joven de quince años, tienen quince años y ya pasaron por siete novios, diez novios, veinte fracasos matrimoniales. Llegan a los veinte años y mejor dicho, el corazón herido y lastimado. Y dice la Palabra, ¿no? ¿Y de quién va a ser? Jesús le deja claro, no va a ser de ninguno, va a ser de Dios. Ese corazón lastimado, ese corazón herido, ese corazón que ha sufrido por amor, que no pudo ni tener hijos. Y que cada esposo se le moría porque el demonio le dañaba el matrimonio. Dios le dañaba el matrimonio, dice, va a ser de Dios. Por eso, la ascensión, hijitos, nos tiene que hacer ver un poco más allá. Dios vino a esta tierra para decirnos, mire, ustedes no están para la muerte, están para el cielo. Porque papá Dios te espera en casa. Papá está en casa esperándote. Papá está en casa esperándote. Mamá está en casa esperándote. Por eso estamos en la fiesta de los mártires. Este fin de semana viene la Santísima Trinidad. Y la próxima semana será Corpus Christi. Es decir, el amor de Dios, el amor de papá, cómo está reflejado en el mundo. Por eso Jesús dice, que equivocados están ustedes. Eso no va a quedar con ninguno, va a quedar es con mi papá. Porque tan mal que le... Mire, pues allá. Y también aprovecho para hablarles de este demonio que se llama Asmodeo. Asmodeo siempre está detrás de dividir las familias. De acabar con los matrimonios. Dice, fue injuriada por una de las criadas de su padre porque había tenido siete maridos. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de consumar, de consumar el matrimonio. Pero aquí nos habla de un ángel, San Rafael. Para sanar. ¿Qué quiere decir Rafael? Medicina de Dios. Esta historia me conmueve mucho. Porque cuando uno hace el escrutinio del matrimonio le pregunta que si van a estar en las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y claro, esa mujer quería casarse. Y decía, otro esposo más. Voy a perder, va a morir. Y aquí le oró a Dios. Y Dios envió a San Rafael a ayudarla. Mire, como Dios nos da. Primero, aquellas mujeres que están pasando por una angustia matrimonial. Que tiene su matrimonio en situaciones difíciles. Que se siente oprimida por el demonio. Es hora de que le pidas a Dios. Como dice el Salmo. A ti, Señor, levanto mi alma. Como Noé, mirar al cielo. La única ventana que tenía el arca de Noé era para el cielo. No era mirando para los lados. Era para que estuviera mirando en el cielo. 370 años mirando en el cielo. Usted, ¿cuántos años va a durar mirando para los lados? Y no va a empezar a mirar en el cielo. Allá están los ángeles y los arcángeles esperándote a ti. Y aprovecho para decirles que mañana, en la noche, voy a bendecir el incienso. Para que tengamos incienso para estas fiestas de la Santísima Trinidad y del Corpus en la casa. Para que saquen ese demonio que los tiene de un hilo. Los tiene chilingueando allá en el matrimonio. Está, ya se acaba. Y es que usted tiene que bloquear ese demonio de las groserías, de las malas palabras. Mire, los conflictos sociales empiezan en los disgustos familiares, en las peleas familiares. Ahí empiezan todos, hijitos. Ahí empiezan todos estos problemas. Todos estos problemas empiezan ahí. Por eso escuchemos más a Dios que al mundo. Hoy en día hay mucha información basura en el mundo. Mucha. Que está siendo oposición para el conocimiento de Dios, para la vida eterna. Que eso es a lo que le apunta Jesús. Dice, sí, muy bien por las Escrituras, pero están equivocados. Porque la pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? Pues, ¿qué le dice Jesús? Papá Dios. Papá Dios es el que la va a recibir, la va a amar. Por eso desde ya, toma la mano de Dios. Porque toda esa información basura que hay, la televisión, la radio, está bloqueando la persona. Son oposición mentalmente. Y con humildad, se los digo. Se los digo. Yo soy un curita por ahí, pero se los digo. Esa es la oposición que hay. Es el mundo se opone a las cosas de Dios. Porque es que creer en Jesús no es una cuestión mágica. Jesús no es mágica. Es que yo estoy mal en el matrimonio, entonces Jesús, venga, arréglemelo. No. Creer en Jesús es un proceso de evangelización. Es decir, de buenas noticias. De buenas noticias. Es un proceso de sanación. Porque esas discusiones familiares hieren el corazón. Por ejemplo, para mí es muy duro que alguien ven, que yo tener que decirle a alguien la misa, usted no puede entrar porque ya está llena la iglesia. Usted no puede entrar porque es que de pronto, no. De puertas abiertas. Que escuchen la palabra de Dios. Es un proceso de liberación. No te liberas de todos los ataques del demonio. Es un proceso de transformación. Por eso, ser optimista, hijitos, no es solamente pensar positivo. Ser optimista es entender los dones que Dios te ha dado y que tú tienes en la vida para vivir tu propia vida y definir tu vida. O te enciendes o te apagas. Por eso, Dios vio mucho más allá en la pregunta. Pues estos están equivocados. Están buscando, es un conocimiento intelectual. No están buscando una experiencia de Dios, de amor. Creen en Dios, pero es diferente creerle a Dios. Es diferente amar a Dios. Dios, hijitos, Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Dios no quiere cambiar tus circunstancias. Siempre van a ocurrir cosas en la vida. Siempre. Siempre nos van a ocurrir cosas en la vida. Pero para cambiar esas circunstancias, hay que cambiar la forma de pensar. Porque es que nuestros pensamientos son los arquitectos de nuestra vida. La forma en que tú piensas es el arquetipo de que tú vivas. Y si, y si sus hábitos intelectuales, su forma de pensar, su cotidianidad, es ver Netflix. Pues, usted va a tener mucha oposición para las cosas de Dios. Si usted se la pasa viendo chistes, se la pasa viendo que los de izquierda, que los de derecha, que los progresistas, que los conservadores. ¿Qué tienes en tu cabeza, papá? El don del entendimiento lo está acabando. Mire, por eso hay que sacar el demonio. El demonio, ¿cómo acaba un hogar? Ofuscando la mente. Que no haya entendimiento. Que no haya comprensión. Que no haya compasión de la otra persona. Y es que tú vas a vivir en lo que tú te enfocas. Y si usted está enfocado en malas noticias. Por eso, hijitos, hay que tener mucho cuidado con un pensamiento negativo. Con una palabra negativa. Porque usted con una frase ya se desanima. Con una imagen ya. Usted queda. Pero no, usted tiene que tener siempre su confianza puesta en Dios. Por eso, una persona que ha recibido el Espíritu Santo que tiene a Dios, no le da miedo dar. Dar no es su hacer. Es lo que es. Se da. Porque comprende la fidelidad de Dios. Que Dios jamás le va a hacer falta. Y que en un tiempo de crisis jamás te va a hacer falta nada. Si Dios ha tocado tu mentalidad y tu corazón, te puedo decir que una desaveniencia, una dificultad, es una oportunidad. No es una incomodidad. Miren, cuando Jesús encontró un ciego, no fue incomodidad. Fue una oportunidad. Lo sanó. Cuando no había pan, no había peces, no fue una incomodidad. No le dijo, ah, otra vez me van a pedir. No, me van a dejar sin nada. Como decimos los colombianos, me van a dejar pelado. O sea, pelado quiere decir sin dinero, sin nada. Para Jesús no era una incomodidad ayudar a los demás. Era una oportunidad. Por eso si tú quieres prosperar, tú quieres salir adelante, tú quieres ser un líder, eso no lo van a hacer los políticos ni los noticieros. Jesús es el que te va a dar la esperanza. Es Jesús. Y todo esto que está sucediendo es una oportunidad. Porque la persona que quiere salir adelante, quiere prosperar, es compasivo. Jesús, da. Mire Jesús. Jesús no le dijo, ah, que brutos. No le dijo, muy bien. Comprenden. Comprenden. Pero están equivocados. Por eso, aquellos, el hecho de que una persona esté ofendida y quiera romper una casa, quiera coger a tiros a todo mundo, no quiere decir que tenga la razón. El hecho de que tú estés indignado, no quiere decir que usted tenga la razón. Quiere decir que tienes que sanar. Y tú decides si eres ofendido, si eres indignado y si quieres seguir viviendo así. O sanas y te liberas y empiezas a cambiar esa forma de pensar. Y este es el inicio, hijitos, de una vida en Jesús. Una vida en Cristo. En Cristo. Abran su mente y su corazón a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, le recuerda que le dijo a Moisés y a Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Y lo dice en San Marcos. ¿Qué nos decía en San Juan? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la verdad, la vida y el camino. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es Eucaristía, alimento, medicina y vida. La Eucaristía es la corona de todos los sacramentos. Es el pan de ángeles, el dulce manjar del cielo. Desde hoy tienes que empezar a ser uno con Dios. Unidad. Y vas a ver cómo cambia tu vida. No tengas miedo. No te rindas. No te desanimes. Dios está contigo. Dios no te abandona. Quien tiene a Dios en su corazón, en su vida, en su familia y en su trabajo, todo lo logra, todo lo alcanza, todo lo pasa. Porque es humilde. Sabe que sin Dios nada va a lograr. Pero con Dios todo lo logra. Amén.